¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidos una nueva semana a la sección de estrategias locas del canal. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es probar Pokémon distintos, Pokémon que no se suelan ver o estrategias que no sean las habituales pero sobre todo que sean sorprendentes y también que nos saquen una sonrisilla, que la diversión no nos la quite nadie. Dicho esto, tampoco hace falta que venga gente nueva como viene muchas veces y me ponga con esto no vas a ser campeón del mundo de VGC, con esto en el competitivo te meten una paliza, no sé qué, no sé cuánto. No hace falta que lo pongáis, lo repito yo en cada vídeo, lo repito yo cada maldita vez. Estamos en Youtube, entretenimiento, diversión, esto no es el campeonato del mundo, no estamos para competir con los mejores, estamos para disfrutar de Pokémon al máximo y para ver cosas distintas, que oye a lo mejor alguna que otra también te puede valer para el competitivo, quizás si mezclas una, si mezclas otra te puede valer. Eso ya no lo discuto, pero desde luego las estrategias en sí es cierto que no son competitivas al 100% porque requieren de circunstancias especiales muchas veces para que puedan llegar a salir. Bien, vamos a erradicar ese minutillo de gloria que tienen algunos y vamos a empezar con la estrategia chicos. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, primer paso, saquemos un Crocodile. ¿Por qué? Porque es el único Pokémon que puede pegar con Terremoto por Stab y además va a tener la habilidad Autoestima. Luego necesitamos a un Pokémon que sepa un movimiento secreto, que me estoy aquí haciéndole interesante y lo mismo lo puse en el título, el movimiento, la verdad, no lo sé, pero bueno. Lo necesitamos con Bromista ese movimiento y además nos vale de supor, con pantalla luz, con reflejo, con onda trueno, como puede ser Miaustic. Bueno, como puede ser Miaustic no, es el único Pokémon que puede aprender dicho movimiento secreto que veremos a continuación y que tiene Bromista, ¿vale? Miaustic macho, macho, aviso. Dicho lo cual, también vamos a necesitar un Tangela con polvo ira y también a Togekiss con señuelo. ¿Quién dice Tangela? Dice cualquier otro que tenga polvo ira, cualquier otro que tenga señuelo, etc. Y bien, ahora diréis, pero Revenge me está estimando, hijo de puti, me está estimando, ese Claydol tiene levitación, Landorus Avatar vuela, ¿cómo le vas a golpear con Terremoto? Pues ahí está la estrategia, vamos allá, vamos con todo y ya veréis que cara de WTF se le va a quedar a este pavo que viene ahí con el traje como si estuviéramos aquí en una prueba dominante. ¡Ahí está! Sacamos a nuestro Crocodile que si os fijáis, esa nariz tiene forma de falo, de hecho, fijaos de verdad, de corazón os lo digo, no miento ni exagero, tiene forma fálica tal cual. ¡Sale Hippodon! ¡Sale Mewtwo! Veremos si es Mega Mewtwo y si es el X o es el Y. Y tenemos a esa Hippodon hembra con una chorra de arena como si fuera un negro del Congo, cuidado, eh. Tiene una pedazo de chorra que te hace daño hasta en los ojos. ¡Es Mega Mewtwo y lo deja delante de mi Crocodile! Siendo yo siniestro, digo yo, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos allá. Meto el Pantalla de Luz, lógicamente intuía lo habitual es que sea Mega Mewtwo y metí el Pantalla de Luz. No necesito todavía el movimiento secreto porque estos Pokémon están tocando el suelo y da igual. Así que tiro el terremoto, ahí está, no le saco mitad de vida a nadie y coge Hippodon y tiene tarjeta roja. Y yo, madre mía, me acaban de romper la estrategia. Va a salir Tangela, pero yo dije, ¿qué demonios pasa aquí? Mega Mewtwo y rayo hielo, súper eficaz contra Tangela, súper eficaz también contra Crocodile. Quizás hasta me benefició, quizás también con el Pantalla de Luz lo podía haber aguantado, no lo sé. Pero desde luego no me vino nada, nada mal. La Chorrita le acaba de entrar en el ojo un poco a todos los que están en la batalla, pierden un poquito de vida. Y mi Austic tenía el bostezo, así que parece que la estrategia está rota, ¿verdad chicos? Pues no. Sago Crocodile a la izquierda, importante, a la izquierda, porque sé que ahí no me voy a tirar el rayo hielo, chicos. Meto a todo X a la derecha, sé de sobra que va a aguantar un rayo hielo. Lo llevo sereno, defensivo especial y no pasa nada. De todos modos, como veis, utiliza la recuperación y al final mi Predic, entre comillas, dio bastante igual. Usa Roca Afilada. Lo atina, no es muy eficaz, pero por supuesto, Críticos Locos actúa de nuevo. ¿Por qué? Porque esta semana los críticos tienen que actuar sí o sí. Perfecto, pues mira, ahora ya tengo a Togekiss, ya tengo el pantalla de luz y tengo el señuelito. Ahí está, señuelo, aún por encima, sin utilizar el movimiento secreto. Togekiss no recibe los terremotos, cosa que a veces tampoco es que me beneficie, todo hay que decirlo. Y vamos, terremotillo para todos. Todavía no nos hemos bosteado, aquí lo que interesa es bostearse. Rayo hielo, seguramente iba para Crocodile, pero gracias al señuelo lo recibe Togekiss y me tira la avalancha. Ok, correcto, esto es para todos, no pasa nada. A avalancha por la parte física, Togekiss no lo aguanta tan bien, tampoco pega por stab ese Hipodon. Esa Hipodon en este caso sigue la chorrita meneándose por toda la batalla y dañando a todo Kiss, que menos a Crocodile y por supuesto al poseedor de la chorra, faltaría más. Señuelo de nuevo va para Togekiss para que todos los ataques se dirijan a él. Lógicamente los que sean dobles como avalancha, terremoto, etcétera, daría igual, ¿vale? Le golpean a todos igualmente. Terremoto, están en rango de caer y ahí lo tenemos, chicos, ahí lo tenemos. Dos debilitados, el autoestima entra y ahora os preguntaréis, coño, la autoestima solo va a salir una vez, como veis, ¿no? Autoestima de Crocodile una vez, pero el ataque aumenta mucho. Es decir, por debilitar a dos ya me aumenta a más dos, ahora mismo estoy a más dos, ¿vale? Aunque no salga dos veces, sí es cierto que te bostea a más dos el ataque físico. Sale Claydol. Claydol, eso me recuerda a los juguetes, la verdad. Sale el mil ojos, cuidado, es que a ese no le puedes dar por detrás porque es que te ve, te ve llegar el desgraciado. Ojito a la peonza loca. Utilizo señuelo y preguntaréis por qué, si total no le vas a dar a nadie, ¿por qué no cambias de Pokémon? Precisamente, porque quiero que me debilite. Aquí la idea es que Landorus atacara en primer lugar a Toekis y me debilitara. Pero por algún motivo que desconozco, se adelantó Claydol a Landorus. O sea, ¿de verdad esto es real? ¡Se adelantó Claydol a Landorus! Menos mal, menos mal que Landorus iba con avalancha. Porque es que si no, me rompía absolutamente todo. O sea, ¿quién se podía esperar que Claydol iba a ser más rápido en esta ocasión que Landorus? Y ahora viene el secretito. ¡Ojo! ¡Gravedad! ¡Gravedad! ¿Qué hace este movimiento? Pues básicamente hace que los levitadores bajen al suelo. O sea, toquen el suelo, que los voladores toquen el suelo. Que todo Dios toque el suelo. Y además también se reduciría la evasión en dos niveles. Con lo cual podéis atinar los movimientos mucho mejor. ¡Estaba bosteado a más dos! ¡Toma! ¡Ostión! Y por supuesto, esta semana, golpes críticos locos para ese Claydol. Y se va para la Poké Ball. La autoestima debilitando aquí a todo Dios. Debilitando a Togekiss. Debilitando a Claydol. ¡Ya estoy a más cuatro! Utiliza de nuevo, y no se sabe muy bien el por qué, el tormentilla de arena. Oye, pero él la desata porque le gusta a Mónica Naranjo. Entonces empezó... ¡Desátame! ¡O apriétame el ojete! ¡Hostia, qué bien canto tú! Esto tengo que presentarme a Operación Truño, pero ya. Pues nada chicos, se retiró de la batalla porque lógicamente lo flipó y estaba muertísimo. Vamos a por otra batalla para que alucinéis. Ahora, nos va a tocar contra Wachi Roku. Ahí lo tenemos. Eso sí, es un japo negro. Cuidado, eh. Que esto no es habitual verlo. Ahí lo tengo. Bueno, a lo mejor es coreano, a lo mejor es chino, la verdad. No conozco esos caracteres. Disculpadme. Ya veréis qué loco se pone el chaval. Es que se pone loquísimo. Saqué a Tangela. No metía a Miaustic. ¿Por qué? Porque no me interesaba. Veía que había Pokémon que podía joderlos gracias a Tangela como ese Mega Swamper que me lo esperaba y demás. Así que por eso saqué a Tangela para que veáis algo distinto. Lo dicho, muchas veces las estrategias no vayáis cerrados a una cosa, ¿vale? Podéis hacerlo de muchas maneras. Polvo, ira. Este combate es muy mental. El chaval no era malo del todo, ya veréis, ¿vale? Ya veréis por qué no era malo. En primer lugar, me acaba de meter a Skarmory preveyendo terremotos locos y demás. Y sobre todo, sabiendo que con Swamper yo le iba a meter un... O sea, él me iba a meter un cascadamen que me iba a reventar. ¡Pero no! El cascada del brazo pajas. ¿Para quién va después de muestras va a esturbarse? Va para el Spaghetoni. Ahí lo tenemos. Tangela, pelo afro, pelo revuelto, pelo a lo loco. Y el tío sí, que se acaba de volver loco. Sigo a polvo, ira. Va a meter a voz cabrona. No se sabe muy bien por qué. El tío decía, ¿qué puedo hacer aquí? Quiero debilitar a ese Tangela. No sé qué se esperaba, la verdad. Pero terremoto, lo hacemos neutro. Que ya sabéis que el bicho va a resistir la tierra. Le hacemos neutro, pero tampoco tiene una muy buena defensa física. Me quería intoxicar. Y el tóxico va también para Tangela. Bendito polvo, ira. Y claro, a lo mejor el tío está muy cómodo diciendo, bueno, yo mientras tenga aquí a Skarmory, el tío que me debilita a todo el mundo, que a mí me la sopla, ¿vale? No pasa nada. Skarmory tiene robustez. Yo sé que tiene robustez y que no lo puedo debilitar de un golpe, así que ¿qué estoy haciendo? Pues voy a intentar debilitar a todos los Pokémon que pueda para bostearme lo más posible, incluidos mis propios Pokémon, porque me interesa caer yo debilitado. Es decir, me interesa debilitar al Tangela, incluso con terremoto, la verdad, para bostearme más. Me interesa debilitar al máximo para que luego ese Skarmory me lo pueda ventilar. Eso sí, de one hit, que yo no va a poder ser. ¡Ojo al rugido! El tío quería tirarme a ese crocodile con rugido. Y si me bosteo tiene rugido. ¿Qué le acaba de ocurrir? Que se va el polvo e ira, pero entra el señuelo. Aquí el tío ha dicho, me cago en tu puta madre, desgraciado. ¿Por qué me acabas de hacer esto? Me cago en tus muertos. Acaba de salir un polvo e ira para entrar un señuelamen. ¡Se queda uno de vida para variar! ¿Qué está pasando por aquí? Se nos queda uno de vida. Ahí está, se la casca delante de Togekiss. Empezó la danza de la muerte, pero Togekiss lo resiste todo. ¡Me tira el Toxicamen! Y ya sabéis, Pokémon intoxicado, Pokémon que lentamente, pues va a ser completamente debilitar. Togekiss. Está... bueno, Togekiss está comodito en la batalla, la verdad. No está del todo mal. Pero bueno, ahí está plantado. Yo sigo teniendo ese super señuelo para trolear a más no poder. Me estoy reservando a Miaustic para dar el toque de gracia, para que entre al final, meta gravedad y debilita todo. Si el tío se quede como... Eh... o sea, he intentado hacer absolutamente todo para que al final me acabes liando, desgraciado. Pues puede ser que sí, puede ser que yo la líe, ¿vale? Ya sabéis que en estas batallas no tengo por qué ganar absolutamente siempre. Togekiss recupera un poquito de vida con los restos y el primer turno de veneno te quita... Bueno, del envenenamiento grave, mejor dicho. Te quita exactamente lo que te recuperan los restos en el primer turno. Falla porque intentó dos veces el protección. El tío no quería morir. De hecho, creo que quería matar a ese Togekiss por algún motivo y que Swampert quedara vivo. El caso es que no le salió el doble protección. Y ahora sí, terremoto y Swampy. ¿Para dónde te vas, Swampy? Pues sí, te vas para la Pokéball. Te lo pasaste genial viendo a Jordi, niño polla. Pero al final, oye, mucho cascar, mucho cascar, pero luego poco pelear. Solo protegerte y poquito más. Rugido que va a la batalla. Me saca a Togekiss y entra el último integrante del equipo. Entra Meowstic. Ya sabéis que con el rugido tú no puedes escoger quién entra. Entra un Pokémon aleatorio, un Pokémon al azar. Y ahora sí que sí, estoy bosteado a más uno. Es un grandísimo defensivo físico, tiene robustez, con lo cual ya me da bastante igual, ¿no? Se desobra, que va a caer debilitado. Tapu Coco, costando yo a más uno y ahí está. Le planto el gravedad. Ahora mismo el tío ha dicho, ¿qué cojones acaba de ocurrir? Terremoto para todos, literalmente. Las natillas Danone también son para todos. Que ya sabéis que Meowstic macho Shiny es como una natilla Danone. Y ahora Skarmory lo acaba de sufrir en sus carnes. Terremoto para Skarmory. Autoestima. Estoy a más dos. Skarmory está en el suelo. No sabía muy bien qué hacer. Me cuela el Toxicaden. Pero la Batayuki quedando voz cabrona y solamente Skarmory y ya sin robustez, ya sin nada, básicamente está perdidísima para él. Sale voz cabrona el Wachimori Kamipuchi, que es básicamente el entrenador rival. Lo está flipando y está diciendo, yo quiero esto tío. Yo quiero usar esta estrategia 100% con firme, no fey, porque la verdad me mola un pegote. Pues sí, la verdad que bastante divertida de utilizar. Tengo más batallas, sinceramente. No sé si las vais a querer mirar o no, la verdad. Pero bueno, en primer lugar, 1500 likes para que, bueno, os pueda dejar el equipo si es que lo queréis. No es una estrategia que suela salir, ¿vale? No es una estrategia que sea fácil de hacer. Normalmente en dobles te sacan Intimidate y ya te joden. Te sacan Sorpresa y ya te joden. Bueno, mogollón de cosas, ¿vale? No hace falta enumerarlas porque son muchísísimas. Pero sinceramente sí que puedes trolear bastante. Y bueno, no sé, tengo varias batallas, la verdad. Tendría esta, tendría esta también, que es bastante divertida con doble equipo incluso. La estrategia que me sacó con Sanlas es brutal. Y tendría incluso esta, ¿eh? Con Pokémon legendarios y demás. Bueno, son temas bastante divertidas, pero no sé si las querréis ver o no. Si lo decís así, pues eso, llegar a 1500 likes y tal. Y podría hacer otro pequeño vídeo trayendo estos combatillos para que nos echemos las risas por lo menos, ¿no? Al fin y al cabo, es para los que estamos aquí. Dicho esto, vamos con una curiosidad. La curiosidad del día de hoy va a ser una muy interesante. Y es que los burros causan más muertes al año que los accidentes aéreos. Y no, 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 no me estoy refiriendo a los burros que hay mucha gente en el mundo que es una burra y provoca muchísimos accidentes y provoca muertes. No, no me estoy refiriendo a esa clase de burros que abundan en demasía. Me estoy refiriendo a los animales. Que sepáis que matan a más personas que los accidentes aéreos anualmente. Con lo cual, eso, si veis un burrito, tened cuidado, que como os cocen, os revientan, que lo sepáis. Y nada, chicos, tenéis mis redes sociales abajo en la descripción, mi Twitter, mi Discord, para que os podáis ayudar con combates, intercambios, etc. Somos muchos allí y lo pasamos genial. Y sobre todo, compartid el vídeo con vuestros colegulas por las redes sociales para que todo el mundo pueda divertirse igual. Y ya sabéis, muchísimas gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronazos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!